Algunas personas abuchearon y lanzaron objetos al presidente venezolano Nicolás Maduro cuando éste concluía un desfile militar en la comunidad de San Félix del Estado Bolívar al suroeste del país caribeño, por lo que el mandatario fue sacado rápidamente del lugar. El presidente saludaba a los asistentes desde un jeep militar tras concluir el desfile cuando algunas personas del público comenzaron a lanzar objetos contra el mandatario. En las imágenes pudo verse cómo el equipo de seguridad presidencial rodeó enseguida al mandatario para cubrirlo de una posible agresión. En las redes sociales han difundido otros vídeos que muestran algunos instantes de lo ocurrido después de que la señal del evento fuera abruptamente interrumpida y en los que se escuchan insultos y abucheos contra el mandatario.